Música Tras ardua labor de busca y de captura, agentes policiales adscritos a esta subdirección regional noreste de investigaciones criminales de crimen, apresaron a un reconocido antisocial quien era activamente buscado ocasionar la muerte de otro en este municipio, San Francisco de Macorés quien además es identificado como un peligroso sicario El detenido es el nombrado Wellington Burgos Martínez, de 33 años fue apresado bajo la orden de arresto número 00103-234 por el hecho de este haber provocado la muerte por proyectil de arma de fuego al hoyo exiso Alexander Paulino Pérez en un hecho ocurrido en fecha del 20 de febrero del presente año 2024 En el prontuario delictivo del apresado, figuran dos impedimentos de salida además de un extenso misterio delictivo detallado a continuación 5 homicidios en fechas 1 de enero del 2017, 26 de noviembre del 2022, 13 de abril del 2020, 3 de noviembre del 2022 y 20 de febrero del 2024, porte ilegal de arma de fuego en fecha de 4 de mayo del 2019 además de órdenes de arresto por drogas en fecha 5 de febrero del 2018 por agresión en fecha 22 de mayo del 2018 y por rebeldía en fecha 28 de febrero del 2022 Al momento del arresto, el mismo se encontraba en compañía del nombrado David Andrea Ceballo García, de 26 años que fue apresado para fines de investigación y al ser depurado, figuran con dos casos en el Ministerio Público de fechas 2019 y 2022 Ambos detenidos se trasladaban a bordo de un vehículo marca Toyota de color negro, año 2011 el cual era acontecido por Ceballo García Los detenidos se encuentran bajo custodia policial en las próximas horas serán puestos al control del Ministerio Público para los fines legales correspondientes